Ahora es mañana. Un mañana en el que todo cambia, en el que todo es diferente. Amanece y cambia la tecnología. Anochece y cambian las ideas. Un mañana en el que la odontología debe dar solución a necesidades de salud, pero también estéticas. Cada vez más necesidades, con soluciones más avanzadas, con técnicas más complejas. Cada vez más especialización. Cada vez odontólogos con más capacidad, con más técnicas, más especialistas. Y es que la especialización es la diferencia en la odontología de mañana. Y en odontología, mañana es hoy. Si ya eres odontólogo, ahora puedes ser especialista. Ser un profesional de referencia. Los másters CEU en el área de odontología te proporcionan experiencia clínica real y formación clínica real. Másters con titulación oficial o propia y con una base común. Los nuevos avances científicos y los nuevos avances clínicos. Ortodoncia y ortopedia dentofacial. Odontopediatría integral. Especialización en ortodoncia. Odontología conservadora y endodoncia. Implantología oral. Odontología para pacientes especiales. Periodoncia. Prótesis avanzada. Odontología multidisciplinar avanzada. Con formación clínica intensiva. Másters con admisión limitada a seis estudiantes. Con prácticas clínicas individuales o en pareja. De la mano de profesionales especialistas. Porque solo las manos de especialistas pueden formar a los nuevos especialistas. Ya sabes, para ser el mejor odontólogo especialista, debes poner tu formación en las mejores manos. Porque lo que quieres es que mañana tus manos sean las mejores en la odontología profesional. Ahora es mañana y debes decidir qué vas a hacer. ¿Vas a esperar a que algo bueno suceda o vas a hacer tú que suceda? Mañana es ahora y no puede esperar. Eres lo que haces.